Y vamos a otro tema porque ya no queda nada, solamente esta semana para la campaña presidencial y el domingo los chilenos vamos a elegir a nuestro próximo presidente de la república o eventualmente quienes son los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Queremos profundizar en este escenario político del país junto al politólogo y académico de la UTEM, Máximo Quitral, a quien saludamos como está Máximo, un gusto tenerlo aquí en TVN. Hola Davor, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, con los antecedentes que tenemos sobre la mesa, con todo lo que ha pasado esta semana, ¿para usted está claro el panorama respecto a lo que pueda pasar el día domingo, eventualmente quienes pasan a esta segunda vuelta? No, para nada, yo creo que todavía hay una incertidumbre importante en relación a saber quiénes van a estar en la segunda vuelta. Más allá del candidato Boric, que sin duda alguna tiene las posibilidades muy altas de pasar a la segunda vuelta, yo creo que su adversario o su adversaria todavía no está muy claro. Lo que sí puedo adelantar, creo yo, es una percepción mía, es que el centro político es finalmente el que va a estar dirimiendo las elecciones. Y en ese sentido, creo que tanto Boric, José Antonio Casas, Sitchell y Proboste han estado en el plano de moderación, principalmente los dos, Boric y José Antonio Casas, en términos de hablarle a un electorado más bien moderado. Eso se ha ido notando en las últimas semanas y, por tanto, esa idea que yo vengo manifestando hace mucho rato de que el centro político es el que va a estar definiendo las elecciones, parece hacer sentido en ambas candidaturas. Por tanto, creo yo que ahí hay tres candidaturas que tienen las primeras opciones de pasar a la segunda vuelta. Sitchell, Casas y Jasna Proboste. Creo que de esos tres vamos a encontrar quién va a estar en la papeleta en la segunda vuelta. ¿Y qué impacto puede tener, por ejemplo, el candidato Gabriel Boric? Todo lo que ha pasado esta semana, se le acusó de acosador, ayer tuvo tensiones y divergencias con el Partido Comunista, fue un hombre que estuvo en la noticia durante esta semana, además del tema del COVID. ¿Cómo puede impactar esta semana particularmente en su apoyo, que en todas las encuestas dice que está muy arriba, pero también esto puede tener algún impacto en la línea de flotación del candidato? Sin duda. Yo creo que generar ese tipo de inconvenientes comunicacionales afecta a cualquier candidatura. Va a tener que dar mayores explicaciones, probablemente el día lunes en este debate estos temas y otros puedan aparecer a partir de alguna interpelación de algún candidato o alguna candidata. La situación con el Partido Comunista, si bien se ha ido aclarando, bueno, genera también otra duda. Es decir, que si hay una posición con respecto a lo que ocurre en Nicaragua, ¿va a ser la misma posición de lo que está ocurriendo en Venezuela o Cuba? ¿O esto va a ser una política permanente de Gabriel y eso naturalmente que va a tener que ser analizado dentro del Partido Comunista? Entonces, son cuestiones que, si bien pueden parecer zanjadas inicialmente, naturalmente que va a tener algún efecto con otro tipo de problemáticas latinoamericanas que hemos visto por mucho tiempo. Es decir, cuál va a ser el rol de Estados Unidos en estas materias que han sido denunciadas justamente por militantes del Partido Comunista. En fin, se generan una serie de incertidumbres y de ambigüedades con respecto a lo que ocurrió en Nicaragua. Y es interesante que las posturas se vayan aclarando, pero creo yo que eso va a generar algún tipo de ruido al interior del PC. Y en el caso de José Antonio Kass, ¿cómo lo puede impactar esta semana? Lo que pasó ayer nomás, donde de alguna manera él relativizó lo que había sucedido en nuestro país durante la dictadura militar. Estaba haciendo comentarios hasta ahora en todas las redes sociales, en esta reunión que tuvo con corresponsales extranjeros, donde dijo, bueno, la dictadura de Pinochet no es igual a la de Nicaragua, no es igual a la de Venezuela, no es igual a la de Cuba. Sí, bueno, claramente que es un candidato de esta nueva derecha radical. Es importante que este tipo de situaciones se vayan conociendo, sobre todo a pocos días de la elección presidencial. Lo que responde finalmente a una visión ideológica añeja, en el sentido de que parece ser que no estamos en presencia de una derecha más bien social-democrática, sino que estaría representando más bien a una derecha pinochetista antidemocrática. Entonces, ese tipo de cuestiones también se tienen que resolver al interior de la coalición de gobierno. Es decir, que parece que ese discurso de que estamos frente a una nueva derecha, porque se formaron partidos políticos con una visión nueva, parece que no es tan nueva y sigue un sector de la derecha pensando en la dictadura y en el pinochetismo y relativizando las relaciones de los derechos humanos. Me parece que eso es importante que se vaya conociendo, le genera un ruido también a la candidatura y parece que la intención de ganar el electorado más bien de centro le va a traer algún problema, más de algún problema, a la candidatura de José Antonio Acá. Es que no solo esto es lo que ha tenido de polémica en la semana, sino que también con algunos candidatos que han manifestado posiciones bastante criticables con respecto al mundo indígena. Entonces, creo que hay una semana bien compleja para dos candidaturas que tengo la sensación que este día lunes van a tener que dar explicaciones a su electorado, a la opinión pública sobre posiciones que pueden ser bastante controversiales. Sí, a ese punto quería llegar acá en TVN y ya está todo listo para el debate presidencial que es el lunes a las 8 de la noche acá en los estudios de Bellavista 0990. ¿Qué impacto va a tener este último debate después de todo lo que ha pasado, de las cosas que se han dicho? ¿Va a ser el último cara a cara entre seis candidatos? Mira, uno ha visto que los debates han generado bastante expectativa. Eso creo yo que ha sido bien interesante, tal vez motivado porque hay una mayor atención con los temas país. El tema del confinamiento también puede haber influido en que haya mayor preocupación de las noticias. Ahí hay una cercanía con este tipo de debate. La politización que también se ha dado en distintos medios de comunicación, me parece que ha sido interesante en esa línea. Por tanto, tengo la sensación que va a generar alta expectativa, va a marcar tal vez una definición de algún electorado que está un tanto indeciso, indecisa de por quién votar, y creo también que esto puede generar algún inconveniente para algún candidato o alguna candidata que no esté bien preparado. Por tanto, la recomendación es que aquellos candidatos que todavía no logran repuntar o hacer más amplio el mensaje, es la oportunidad de hacerlo, de permitir llegar a un electorado mayor y convencer a aquellos votantes que todavía no se sienten motivados, convocados por algunas candidaturas. Yo creo que este debate puede hacer mover la brújula electoral y beneficiar a más de alguno que quiere aprovechar esta instancia mediática. Pero, de todas maneras, ¿va a pasar eventualmente a la segunda vuelta un candidato de izquierda o más afín a la izquierda y otro más afín a la derecha? ¿O podría ser que dos candidatos de la centro izquierda o dos de la centro derecha pasen al balotaje? No, yo creo que va a pasar uno de centro izquierda y de centro derecha. Yo creo que ese va a ser el escenario que uno está aventurando. Sobre todo, cómo se han movido algunas candidaturas. Claro, uno puede ver las encuestas, yo no creo en las encuestas. Uno podría decir son fotografías, pero hay preguntas muy interesantes, sobre todo el nivel de rechazo de algunas candidaturas que, lamentablemente, los medios de comunicación no analizaron en detalle. ¿Dónde están generando inconvenientes algunas candidaturas? Probablemente el voto femenino tenga un rol importante en esta elección del 21. Uno ha notado que hay candidaturas que han focalizado su discurso en esa dirección, como por ejemplo el caso de la candidatura de Proboste, que ha apuntado mucho al voto femenino. En fin, pero tengo la sensación que un candidato de centro izquierda y centro derecha deberían estar en la segunda vuelta post-21 de noviembre. Máximo, y como politólogo, como estudioso, además de la sociedad chilena, ¿cómo se explica usted lo que pasa hoy con Franco Parisi? ¿Y cuánto daño se le provoca también a la democracia chilena el hecho de que un candidato presidencial, que es nuestra principal elección, no esté en el país el día de las elecciones? Mira, eso es lo más bizarro que me ha tocado ver en política, Davor. Yo realmente, obviamente que la historia política de nuestro país tiene casos muy puntuales, en Maduque Grobe, en fin, y otros, pero no al nivel de Parisi. A ver, Parisi ha hecho una lectura correcta en términos de esta llamada nueva política, la digitalización de la política. Ya ha enfatizado las redes sociales y le ha permitido tener posicionamiento mediático, pero no basta con eso. Logró levantar un partido político, él tiene que tener representación parlamentaria, si no su partido se cae, en fin. Pero es muy bizarro que no esté participando presencialmente, porque la democracia lo necesita, es importante que su electorado sepa, y otros electorados que han estado un poco indecisos e indecisas, de cuáles son las ideas centro del candidato, y la verdad de las cosas que toda esta polémica, más bien se ha concentrado en dar explicaciones y no soluciones a los temas país. Yo creo que eso se tiene que revisar, la institucionalidad va a tener que plantear cuestiones y modificaciones de fondo de nuestras reglas electorales, para que este tipo de casos no se vuelva a ocurrir. Lo mínimo que uno espera es que un candidato presidencial esté en el territorio nacional y que sepa cuáles son los problemas que están aquejando a la sociedad civil. Si eso no ocurre, la verdad las cosas que sería un papelón político lo que está ocurriendo en nuestro país últimamente. Uno entiende que hay otras experiencias, y si tengo algunos segunditos, uno entiende que hay otras experiencias políticas que han digitalizado las campañas, pero han hecho un trabajo territorial de entrega de información cara a cara, muy importante, muy significativo, antes de entrar en un proceso de digitalización. Pero aquí no es el caso, y la verdad las cosas que esto realmente incida en mejorar el debate y que aquellos que están en la toma de decisiones planteen cuestiones a lo que ha ocurrido en la elección presidencial con el candidato París. Máximo, ¿y qué expectativas podemos tener como país para la participación electoral? ¿O deberíamos sobrepasar el 50%? Buena pregunta. ¿Y cómo incide además el hecho de que estemos en un escenario político y social muy crispado en nuestro país? Que se hable mucho de los extremos que están efervescientemente aparecidos, tanto la derecha como la izquierda. ¿Cómo va a influir todo eso para la participación del domingo? Mira, qué buena pregunta, Dago, porque, a ver, yo creo que la tendencia en nuestro país ha sido la extensión. Eso es un hecho. O sea, sería miopía política desconocer que los procesos de participación política en nuestro país son sustantivamente fuertes, densos. No, hay abstención, que también es una manifestación política de un electorado, de una sociedad que no se siente representada por las políticas que se están implementando en el último tiempo. Tal vez esa tendencia se va a mantener, y es decir que podamos encontrarnos nuevamente en un escenario donde la extensión supere la participación. Yo no lo descarto para nada, porque además parece ser que los candidatos no han logrado empatizar con la sociedad civil. Es decir, que se han quedado más bien en la pelea chica que en la discusión de los programas. Y yo creo que ya pasó la etapa de la interpelación y hoy hay que ir a los temas de fondo. Cultura, política exterior, delincuencia, vivienda, salud, en fin. Entonces, esos temas creo que han quedado un poquito marginados del debate. Y es interesante que los debates comiencen de manera mucho más temprana, porque eso puede ir motivando a la gente a tomar una decisión de cara al 21. Evidentemente que estamos en una situación de polarización, producto de lo que ha ocurrido con estos dos discursos, pero todavía hay un electorado más bien moderado que no se ha manifestado en este último tiempo y que, insisto, siendo coherente con lo que he dicho, creo que va a ser el electorado que finalmente va a estar marcando la pauta este 21 de noviembre. Máximo Quitral, politólogo y académico de la UTEM, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. El lunes tenemos el debate a las 8 de la noche y el domingo las elecciones, así que seguiremos conversando dentro de la semana. Gracias, Davor. Buen día. Que estén muy bien. Buenos días.